La situación económica argentina no está bien, y no estará bien por los próximos meses. Pero si seguimos echándole la culpa a los últimos 70 años, de aquí a 50 años, las próximas generaciones nos van a culpar a nosotros por no haber hecho algo para revertir esta situación. Se puede generar empleo de varias formas, pero por ejemplo, si conseguimos que vengan inversiones del exterior o conseguimos que se aumenten las exportaciones argentinas al exterior, esto genera nuevos puestos de trabajo. Te doy un ejemplo. En el sector de harina hay capacidad ociosa, y si conseguimos exportar más harina, podemos generar que 4.000 personas consigan trabajar. Algo muy parecido se da en la exportación de autopartes. 3.500 nuevos puestos de trabajo podemos generar si aumentamos la exportación de ese producto. Cuando llamamos inversiones del exterior, los activos argentinos en el exterior están baratos en dólares. El problema es que estos inversores se asustan cuando ven que nosotros, los argentinos, cortamos las rutas, hacemos piquetes y paramos la principal avenida de Buenos Aires por 7 horas. Cuando generamos empleo la gente consume más y cuando la gente consume más las industrias precisan producir más. Y para producir más precisan contratar más gente y ahí entramos en un circuito virtuoso que es bueno para todos. Pero el problema de nuevo es que le pasamos una imagen al exterior que aquella famosa grieta hace que unos argentinos miremos para un lado y otros miremos para el otro. Entonces, independientemente de tu ideología, cuando te inviten a hacer un piquete, a parar una ruta, pensa que eso conspira contra la creación de nuevos empleos. Tenemos que mostrarle a la gente en el exterior que los argentinos tenemos un solo objetivo, que nuestra Argentina esté mejor para todos. Entonces, si por algún motivo no podés o no querés sumar esfuerzo para una Argentina mejor, te pedimos un favor, no restes. Mi nombre es Gustavo Seguer.